qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps4 y como ha visto la miniatura el exploit que nunca falla o que jamás falla o que tiene una tasa de éxitos del mil por cien o sea o dos mil o cinco mil por si como quieras llamarlo vale daros cuenta que esto es muy sencillo chavales y lo hemos tenido delante todo todo este tiempo vale estamos acostumbrados a ver fotos por twitter o comentarios de personas que dicen que el exploit de leful el exploit de a la cifra el exploit de the night king de wolf del quien sea vale unos dicen a mí no me falla nunca otros que tengo un fallo de uno de 10 otros de 0 de 100 otros de 1 de 50 bueno esto va dependiendo porque yo hay días que a veces tengo 5 de 5 me funcionan y 5 de 10 no me funciona no lo entiendo pero es así vale y cuál es el exploit que nunca falla el que tú estás buscando está buscando ese exploit cien por cien bueno pues lo hemos tenido delante todo todo este tiempo desde que salió en 672 no porque ese fue muy muy ese estaba muy verde pero cuando se actualizó las primeras versiones lo hemos tenido delante vale hemos tenido siempre el exploit que nunca falla y como se vale de una forma muy sencilla simplemente no apagando la consola pero qué locura acaba de decir nano bueno si es muy es muy interesante es importante a la vez muy interesante chavales me está informando porque la mejor manera de que nunca jamás te falle el exploit es dejando tu consola en modo reposo lógicamente si por lo que sea tú tienes que cambiar la consola de habitación pues tienes que apagar sí o sí la consola vale antes de nada para los que dicen pueden preguntar oye nano pero que esto gasta mucha luz bueno pues me he metido en la página de playstation estado mirando el consumo en vatios de la consola y alguien prácticamente lo ha reducido a euros bueno ese post ya tiene un tiempo pero bueno prácticamente ha dicho que dejando la consola en modo reposo con todos con todas sus opciones que ahora vamos a ver pues te puede llevar un gasto de unos 6 dólares al año 6 dólares más al año por dejar tu consola en modo reposo le pasa algo por dejar la consola en modo reposo absolutamente nada la ps4 está expresamente fabricada y creada para eso para tener el modo reposo vale como activamos el modo reposo bueno antes de nada voy a activar el exploit voy a espero que me salga la primera que cuando estoy grabando pues nunca me salga la primera voy a lanzar el v8 a día de hoy que está el 9 a puntito de salir ya tenemos el v9 pero está en descarga y yo prefiero pues tenerlo aquí vale directamente desde el navegador pues nada vamos a ver que yo tengo aquí past 2 fail 1 pues vamos a probar ahora a ver si me los quiere lanzar y si no me lo lanza me basta con reiniciar la consola vale pues mira me lo ha cargado hemos tenido suerte me ha cargado bueno deciros también que lo que vienen siendo el exploit una vez que ya lo hemos puesto vale ya este exploit para toda la vida como la canción vale vamos a vamos a explicar esto mejor vale hay veces que tú estás jugando además que ha pasado y hay mucha gente que la pasada mismo ha pasado que está jugando un juego y por lo que sea el juego pues se queda colgado o lo que sea o se queda pilla la consola pues no te quedan más remedio que reiniciar pero estamos hablando de la tasa de éxito del lanzamiento de despload o sea ya lo hemos lanzado y que tendríamos que hacer pues ya vale una vez que tú lanzas el exploit bastan con venir ajustes nos venimos ajustes de por aquí abajo está de ahorro de energía y aquí tenemos varias opciones vale por ejemplo establecer hora para pagar tu ps4 lógicamente si nuestra idea es de escala encendida bastante tiempo vale que quiero detallar que no pasa nada porque de la consola activada muchos días si es aconsejable como un teléfono móvil o como cualquier otro dispositivo que está constantemente encendido pues aconsejable cada equis tiempo pues hacerle un reinicio no sé 10 12 15 20 días vale tampoco pasa nada porque la consola esté ahí un año en modo reposo créeme que gastan muy 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 poco que son 0 con 03 vatios o sea una ridícula y vale bueno en la hora de apagado pues lo aconsejable lógicamente si vamos a usar este método es que decirle a la consola que no se apague nunca vale no apagar en aplicaciones pues lo mismo le decimos que no apagar le damos atrás establecer funciones disponibles en modo reposo cuantas más cosas activamos aquí el consumo será mayor pero daros cuenta que nosotros si queremos activar el usb vale para cargar el mando mientras tenemos la consola apagada lo podemos hacer va a incrementar un poquito incrementar perdón un poquito el gasto pero lógicamente no es nada cargar una batería de un mando esto o sea no gasta nada si quieren ustedes pues aquí pues lo activan siempre si quieren vale si quiere lo dejan nunca y carguen el mando pues yo por fijar tengo un cable siempre aquí que con el que cargo los mandos porque él lo tengo conectado el pc y el pc está prácticamente todo el día encendido y cuando la consola está apagada pues lo conecto y dejo el mando y cargado vale pero ustedes lo pueden dejar en siempre mantenerse conectado a internet no necesitamos estar conectados a internet para nada mantener la aplicación suspendida dice las aplicaciones se mantienen suspendidas mientras te activo el modo de reposo esto lo tenemos que activar porque la aplicación pues no se va a pagar nunca vale entonces una vez que nosotros tenemos esto establecer cuando se apagaran los mandos esto ya es la decisión tuya yo lo tenía en no apagar simplemente y una vez que tenemos hecho nosotros esto pues bastaría con lanzar cualquier juego que quiera por ejemplo pues vamos a lanzar no sé cualquiera el salen hill pt este mismo es lo de menos vale aquí le vamos a dar a actualizar más tarde ustedes no se preocupen de esto esto me ha salido a mí porque el otro día estuve toqueteando la consola y creo que tengo que volver a ponerle la dns de a la fin vale le voy a actualizar más tarde y el juego se iniciaría vale entonces como le hemos activado todas esas opciones para que la consola nos apague que el juego 167 etcétera si nosotros acabamos de jugar pues bastaría con darle apagar la consola pero no apagar lógicamente le daríamos a entrar en modo reposo vale vamos para que cargue el juego para que ustedes vean que realmente funciona y nada aquí tenemos silent hill pt el juego cancelado bueno que lo que hacemos pues nada nosotros no hemos cansado de jugar y lo que hacemos es mantenemos el botón ps alimentación le vamos a dar aquí entrar en modo reposo vale la ps4 se pone en modo reposo nosotros nos podíamos ir a dormir a lo que quisiéramos vale aquí no había ningún tipo de problema también hay que tener en cuenta que a veces porque a veces pasan los juegos porque si falla o la consola porque si se apaga bueno pues tendría simplemente que volver a lanzar el exploit con lo cual cuando lanza el exploit algunas veces falla otras no pero usando este método daros cuenta voy a encender nuevamente la consola vale ahí está le dado los botoncitos con este método pues no vamos a tener ningún problema vale vamos a poder jugar sin ningún tipo de problema vamos a darle un segundito que todavía estaba la luz naranja de la consola parpadeando que quiere decir que estaba entrando en modo reposo he querido ir yo más rápido que la consola vale así que nada no voy a hacer un corte de esto porque ahí está ahora se ha encendido ha sido fallo mío que he tardado muy poco en darle hay que esperar unos segundos 30 40 segundos que la consola realmente entre en modo reposo vale que me adelanto yo bueno ahí tenemos simplemente le he vuelto a dar el botón ahora si se ha encendido el mando volvemos a la pc 4 elegimos nuestro usuario vale y ahí está vuelve a entrar en el juego justo donde se había quedado vale fijaros qué sencillo chavales o sea no hay más que hacer eso vale ahí arriba pues dice me sale un mensaje comparte tu experiencia pulsando el botón más salimos esto lo quitamos vale ahí está y aquí tenemos el juego el juego el juego aquí tenemos el juego no se ha podido descargar software del sistema lógicamente me sale eso porque tenemos la opción de que no se descargue vale esto lo voy a quitar yo rápidamente ustedes no hagan caso a esto vale esto es cosa mía de mi consola que le tengo que poner las dns de a la cif que son pues por ejemplo unas dns que te deshabilita la conexión a internet y también pues había unas opciones por aquí en el jailbrea vamos a entrar vale ya que estamos aquí lo vamos a ver vale que era disable update deshabilitar actualizaciones vale así que nada voy a intentar entrar por aquí aquí disable update le voy a dar ahí por si las moscas y así me aseguro de todos modos que no se descargue ninguna actualización vale la unshin payload pero bueno este vídeo en este vídeo lo que hablamos es de poder lanzar nuestros juegos 20 millones de veces que mientras no apaguemos la consola de la corriente no le quitemos la luz vale como así decimos por aquí quitarlo de la luz pues no vamos a tener ningún tipo de problema vale a excepción de que la consola falla vale así que nada no se compliquen como suelo decir si un exploit le va bien no se compliquen y más aún con este sistema lo que sí es verdad es que yo voy a seguir trayendo los exploits nuevos que vayan saliendo las nuevas variaciones nuevas páginas web simplemente para probar por gente que le gusta probar como a mí y yo me veo la obligación de traeros toda la información vale así que nada chavales desde aquí puedes pedir como siempre que se suscriban que le den un gran like al vídeo que active la campanita para que le lleguen todas estas notificaciones estas novedades y que no te compliques tío como yo suelo decir si funciona no lo toque vale si va bien no lo toque y más aún activando el modo reposo vale así que nada chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós